Soy Henry Alberto Calderón de la Ciudad de Pereira y hoy quiero invitarlos muy amablemente a que me acompañen a hablar y a conocer un poquitico de eso que llamamos nosotros Músicas Parranderas desde la Ciudad. En los 35 años del Foro Latinoamericano de Expertos en Danza, hoy tenemos a un gran amigo, a un gran maestro, un investigador, un coreógrafo, un docente de la danza, un hombre dedicado a la danza, un amigo, el maestro Henry Calderón, con él vamos a hablar de la parranda como baile citadino en el núcleo paisa, un nombre muy bonito. Yo me estaba, ahorita que leía el nombre de esta conversación que tenemos maestro, decía, cuando uno dice nos vamos de parranda, nos vamos de fiesta, nos vamos de rumba, ¿Tiene que ver con la parranda que vamos a hablar? ¿Con los bailes de parranda, el término? Sí, claro que sí, porque además fue un término que se popularizó mucho en eso que llamamos nosotros los bailes de garrote. Generalmente se dan en la zona campesina. Yo me he dicho, ¿uno iba a una parranda que le dieran garrote? ¿Cómo es la cosa ahí? No, lo que pasa es que hay campesinos, por alguna razón, nunca lo he podido entender, a estos famosos bailes, a lo que conocemos hoy como una repichinga, una reunión familiar, bueno, qué sé yo. ¿Una repichinga? ¿Qué es una repichinga? Repichinga es un baile, es algo que se dio jocosamente y es un término muy popular que surge, creo que a partir de los años 30, 30, a los años 30, a los años 40, a comienzos de los 40, el término repichinga. Y era un término, o ha sido un término que han empleado mucho para esas famosas fiestas caseras o fiestas domingueras, pero en el campo, en los municipios pequeños, en las veredas de pronto, en los corregimientos, cuando nos realizaban algunas de las fiestas, siempre decían en la casa buena. Este fin de semana nos vamos para una repichinga, y si alguien preguntaba, ¿dónde va a ser? No, va a ser una fiesta de garrote que se va a realizar en la vereda tal, o en el barrio tal, o en la casa de la familia tal, y lo que generalmente se escuchaba fueron esas músicas que hoy conocemos como músicas parranderas. Ha sido como una historia muy interesante, un navegar muy delicioso, llegan, se arraigan además en nuestro entorno, se vuelven parte cotidiana del quehacer de nosotros, y casi que nos unimos como propios. ¿De dónde sale la definición de parranda entonces? Bueno, la parranda, bueno, la parranda, no quiero ser como muy, que suene como a una conferencia tal vez, no. Vamos a mirarlo de la siguiente manera, maestro. La parranda es uno de los aires que se da en un gran grupo de estas músicas. Entonces, en estas músicas que yo particularmente llamo de sembrinas, pero que el imaginario colectivo del pueblo llama parranderas, se conforman de parranda, son parrandero, merengue, porro. Esos son como los aires tradicionales que conforman este grupo al que denominamos parranda. La gente lo popularizó y a todos le llamas parranda, pero realmente parranda es uno solo de los ritmos que hacen parte en estos aires maravillosos de las músicas que normalmente se conocemos como parranderas. ¿Se baila diferente la parranda? Sí, cada uno se baila. ¿Esas cuatro líneas tienen formas distintas de bailarse o se bailan las cuatro igual? No, 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 cada una se bailan diferentes. Inclusive hay una por ahí, por unos laditos, que en algún momento, no sé si te acuerdas del maestro al giro de Jesús Ochoa. Claro, el maestro de Medellín. El de Medellín. Él hizo unos grandes trabajos de campo en Girardota y en las veredas de San Andrés, en San Félix, en algunos entes territoriales de ese departamento. Y descubrió, o más bien redescubrió, una manera maravillosa de ejecutar algunas músicas y con unas particularidades a las que les denominó bailes bravos. Entonces, muchas veces, estos aires denominados bailes bravos los incluyen dentro de las músicas parranderas. Auditivamente son muy similares, tienen algunas cercanías que, a mi juicio, son maravillosas. Pero que hacen parte como de otro tinglado, si podríamos hablar en esos términos. El polvero, que es su coreografía, una de sus coreografías, de sus composiciones, de sus investigaciones, ¿es un baile de parrandero? Sí, se puede denominar parrandero, pero básicamente el ritmo es un son paisa. Que también hace parte como de este entorno sin que esté apropiado directamente en estas músicas. Ahora, es un baile, ojo, no es una danza, es un baile. Que hay la gran diferencia entre los ortodoxos de la danza tradicional colombiana. Esos son bailes populares que se dan sin son ni ton. Simplemente surgen en el momento en que alguien quiere bailar y en que alguien quiere hacerlo. Entonces, en el caso puntual del polvero, lo que hicimos fue recopilar una serie de manifestaciones de la corporabilidad que se volvieron repetitivas. Y nosotros lo que hicimos simplemente en ese trabajo de campo fue proponer organizadamente una manifestación coreográfica que hoy se convirtió en uno de los bailes. Entonces, el polvero lo puede bailar común y corriente, como bailamos parranda. Es más, la parranda se baila, los aires parranderos se bailan con ropa cotidiana, común y corriente. Pero el polvero, maestro, quería hacerle como una reflexión. El polvero tiene que ver por el polvo que se levanta al bailar? No, mira que a finales de la década de los ochenta, en algún momento yo manejaba la Escuela Departamental de Danzas de Rizaralda. Y en algún momento un alumno oriundo del sector de la Florida, la parte oriental de Pereira, nos dijo, mire, en la fiesta de la cosecha, perdón, en la fiesta de la cebolla, hay unas maneras muy lindas de bailar. Y generalmente se escucha mucho un aire, no sé si está de moda o no. Y resulta que el aire con el que el tema con el que lo bailaban generalmente en una fiesta común y corriente, en lo que hoy podríamos llamar una discoteca, solo que en el campo, en una en un corregimiento particular, lo bailaba. O sea, sonaba y todo el mundo lo bailaba. Y el tema con el tema tiene por nombre el polvero. Entonces, simplemente lo denominaron a esa manifestación. Ni siquiera fui yo, lo denominaba la gente. Bueno, es que nos bailamos el polvero. Entonces, eso se volvió un cotidiano. Era la canción la que lo llamaba. Es una canción, es un tema, es del grupo de Occidente de Bello, del municipio de Bello, en Antioquia. Aquí quiero hacer una aclaración bien interesante. Las músicas decembrinas o paranderas a nosotros nos llegan directamente de Antioquia. Pero Antioquia, en Antioquia, llega directamente de la costa. Te recordemos. Ah, ¿eso viene de Vitrago? Sí, claro, a eso me iba a referir. A Guillermo Vitrago, a Bobea y sus vallenatos, a la manera encantadora de ejecutar la guitarra. Y simplemente toma asiento. Eso tiene, podríamos decir que tiene origen desde el vallenato de guitarra. Sí, claro, desde el vallenato tradicional, del antiguo, claro. De los primeros vallenatos, forma de interpretarse que era el vallenato de guitarra. Claro que sí, y si tú te pones a escuchar hoy en día, las músicas paranderas frente a las músicas de Guillermo Vitrago o de Bobea y sus vallenatos, rítmicamente o auditivamente, son la misma marcación. Entonces surgen de ahí. Sí, y como dato curioso, mira que como dato curioso, el vallenato también tiene cuatro aires, que son puyas, merengue y paseo. Lo mismo serán las músicas parranderas que tenemos nosotros, parranda, son parrandero, merengue y porro, porro andino, obviamente, porro andino. Pero podríamos decir, maestro, que la parranda como baile, no como música solamente, podríamos decir que está vigente, que el pueblo va a bailar. Es decir, que en una fiesta ponen una parranda y la gente estaría bailando en la fiesta. Claro que sí, nosotros escuchamos música de Guillermo Vitrago en un diciembre y por favor. Por eso es que, excúsenme, que hablen primera persona, yo las he denominado músicas citadinas, porque se dan en la ciudad, al interior de nuestras familias y generalmente se dan en época decembrina. Esa es la razón por la que también yo las denomino músicas decembrinas, porque no se dan en otro, en otra época del año. ¿Por qué quedó como música decembrina? Un poco por lo de Buitrago también, que quedó como la añoranza del diciembre. Sí, además porque todas estas músicas solo las escuchamos en las fiestas familiares, en época del fin de año. Entonces, mira, a tu salud. Yo también estoy tomando todo esto, porque yo soy cafetero, solo que el mío hace honor a mi estatura. Grande. Maestro, tengo como un comentario y una duda al tiempo, una pregunta y un comentario al tiempo. Es, ¿por qué en Bogotá al menos, o en el interior del país, hacia el lado de la sabana cundiboyacense santandereana, diría yo, ¿se tiene la intención que la música parrandera es una música de doble sentido? Las canciones que sacan son músicas de doble sentido. ¿Eso se ve en el baile? ¿Sí son ciertas que son músicas de doble sentido? Las letras son, mira, las letras son picarescas. Yo no las llamaría, sí, picarescas. Recordemos, alguien que además fue un personaje que admiro mucho, Juanes, estoy hablando de Octavio Mesa, que ya murió en Parrago. Que fue el que siempre grabó músicas parranderas o parranda, básicamente, con terminología muy fuerte, que en su momento fue castigada en las emisoras, pero que realmente son cotidianas, son expresiones cotidianas que las manejamos cada uno de nosotros en el entorno en que nos desenvolvamos. Ustedes son músicas picarescas. Y frente a la manera de interpretación desde el cuerpo, se convierten simplemente en bailes comunes y silvestres que los hacemos al interior. Pero el mensaje danzado, el mensaje bailado, mejor dicho, ¿no es un mensaje picaresco? No, no, no. ¿Ahí se pierde? No, no, no. Mira que de pronto hay algunas, algunas agrupaciones que por una razón, por desconocimiento, o qué sé yo, no quiero como profundizar mucho en ello, ni mucho menos entrar como a castigarlos dentro de sus propuestas holográficas. Ah, porque es que esa es la otra, maestro. Que es que estas músicas se convirtieron a partir de la década, de la primera década de este siglo. Es decir, finalizando los años 10 del siglo XXI en bailes para el escenario. En bailes para el escenario. A pesar de que ya los manejábamos nosotros desde los años 50, desde los años 70, con una serie de intérpretes maravillosos de origen antioqueño. Porque estas músicas son de origen antioqueño. Que se expanden y nosotros, como eje cafetero, hacemos parte del nocleo paisa. Entonces, algunas agrupaciones en sus construcciones coreográficas o propuestas para el escenario, desde su saber, le colocan algún aire picaresco, algún doble sentido. Pero realmente el campesino nuestro no lo hace. Ni nosotros en la ciudad. Nosotros no llegamos a ello. Entonces, simplemente, hoy en día, son muy conocidas desde el escenario. Eso también se lo tenemos que agradecer al sector de la danza. Que engalanó estas músicas que solamente eran de origen familiar. Y de origen... O sea, solamente lo escuchábamos y lo bailábamos al interior de nuestras fiestas. Vuelvo a referirme a lo que explicaba anteriormente. A esa fiesta de garrote en el campo, en las veredas, en los corregimientos o en los municipios pequeños. O en las fiestas familiares nuestras en época de sembrina. No hay un diciembre donde no se escuchen estas músicas. Así como hay festivales del Torbellino, festivales del Pasillo, ¿hay festivales exclusivos para la música de parranda, para la música parrandera? Sí, a pesar de que... Festivales folclóricos, es decir, ya... Sí, sí, festivales folclóricos, claro. No, ¿qué es la fiesta? Y Germán Muñoz, además, que en paz descanse, un gran intérprete de la bandola como Argiro, recorrió mucho como esos aires. Entonces, Argiro, al interior de los cosecheros, crearon un festival que se llama Super Vídeo y por lo muy bueno. El Festival de la Rumba y el Baile Bravo. Pero tiene una característica. Cuando habla de los bailes, los grupos generalmente llevan músicas parranderas. Entonces, allí uno ve todas las generalidades y las maneras de bailar de las músicas parranderas. Entonces, uno ve en los grupos, generalmente antioqueños, el porro, danzado por ellos, el porro andino, ve la parranda, ve el merengue, ve el son parrandero, ejecutados de una manera muy bella, muy, muy citadina, además, muy citadina, sin tanta técnica, más bien, donde dejan aflorar el sentimiento corporal muy bello. El disfrute de bailar. El disfrute de bailar, que eso es realmente lo que nos interesa. Bueno, y en Pereira, desde hace seis años, tal vez cinco o seis años, seis años, este sería el séptimo año, realizamos un festival. Yo manejo dos eventos. Uno, a comienzo del año, en el primer semestre, que es el Campamento Juvenil Sion Colombia, en nuestra Internacional de Bailes Folclóricos en Pareja. Pero en agosto, ah, bueno, el primero se da en el marco del aniversario de Rizaralda. Y en agosto, que es las festividades de la capital de la ciudad de Pereira, manejo un festival que se llama el Pereira Danza Internacional, que tiene tres bloques. Bueno, no me voy a extender mucho en ello, pero el último bloque es la muestra de este tipo de bailes. Entonces, tenemos tres rondas en las agrupaciones, porque es un formato seis, donde en una de las rondas deben bailar pasillo de características subronguadas. O sea, que la manifestación del pasillo no es característico de Rizaralda, porque hay tres formas en Rizaralda de ejecutarlo. Y la segunda ronda debe ser alusiva a uno de los bailes parranderos, en cualquiera de estas manifestaciones. Y la tercera ronda sí es una muestra nacional, que cada grupo la hace, pero es una muestra del festival. Ese tercer bloque, el Pereira Danza Internacional, es dedicado a los grupos regionales, son muy cercanos a Rizaralda. ¿A la región? Sí, a la región, básicamente. Maestro, un comentario final. ¿Tiene larga vida la música parrandera? ¿O tiene peligro de extinción? No, al contrario. Yo diría que ha cogido una ojea impresionante. De hecho, aquí en Pereira hay cualquier cantidad de agrupaciones musicales, o agrupaciones musicales, que están dedicadas a ello. De hecho, hay un grupo maravilloso que se llama Serranía. Ese grupo, todas las músicas de ellos son parranderas. Y hay muchos grupos, están los Alegres de la Florida. Bueno, aquí hay cualquier cantidad de agrupaciones. Y en Antioquia le están dando mucha importancia a estas músicas. Obviamente, con unos arreglos ya musicales, con nueva tecnología, con nueva instrumentación, con una sonoridad un poco más hermosa, más agradable, pero que no deja las raíces. Entonces, siempre las escuchamos, vuelvo a repetirlo, en época de diciembre. Y hay unos grandes intérpretes y cantautores de este género de músicas. Ahí sí, en las nuevas generaciones y en las nuevas tendencias desde la música, sí se está escuchando el doble sentido muy claro. Ahí uno lo escucha muy claro. Pero todavía siguen sonando las músicas tradicionales de un Gildardo Montoya, de un Guillermo Buitrago, de José Avedoya, Joaquín Avedoya, de los hermanos Bedoya, del Mono Cabulla, que tiene unas manifestaciones interesantes. Bueno, y ahí siguen sonando en época de sembrina estos Aires. Con el maestro Henry Calderón de Artedam, de Pereira, tendríamos mucho, mucho más que conversar, que platicar, que hablar sobre la música de la región paisa, la música de Parranda, la música parrandera, en un concepto citadino, en un núcleo paisa. Maestro, muchas gracias. Esto, dígame. No, 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 que al contrario, que la próxima charla que tengamos sea maravilloso café. Sí, saludos. Porque aquí no vamos a tomar una cervecita para que organicemos, no, tomémoslo un típico y hablemos. Y seamos amigos, como dice la propaganda. Sí, seamos amigos, claro. Bueno, seguiremos siendo amigos, afortunadamente. Este foro número 35 de expertos latinoamericanos en danza ha estado producido por el maestro Mario Monroy, como productor ejecutivo de los danzantes, con el apoyo de Artedam Chile de Marcelo Carrasco. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Al contrario, gracias a usted, maestro César. Y por supuesto, un abrazo fraternal al maestro Mario. Gracias. 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 Gracias.